NOSANTE ¡Hey gente! ¿Cómo están? Día de partido después de esta boabachera de felicidad de la final. ¡Somos campeones otra vez! ¡Cabajo! ¡Jabones! Duró tres días, nos toca otra vez jugar de local contra Monterrey. Vamos para el estadio. Vamos a Nelasteca y vamos a buscar un amigo que nos va a dar el boleto. Si quieres te aguanto los 20 minutos como y ya nos vemos con palma. ¿Pasé a comer un choripán? El choripán es 50 pesos. Pasé a comer un choripán. Llevamos contra Rayados, líder de la competencia. Nosotros vamos en segundo. Si ganamos no los alcanzamos, pero nos afianzamos en el segundo lugar y así recibiríamos todos los partidos de la liguilla de vuelta en casa. Estamos caminando a encontrar a que nos entreguen nuestro boleto. El plan básico para hoy, espero que quedemos un 2-1 y así nos mantengamos en el segundo lugar. Ahora sí ya... ...tenieron el boleto. Tenemos que ganar América. Tig? Tú eres jugador, educate fondo. Tú eres jugador, dibujo hace mil, thúes jugador. Opa! T-Vaters. Son Son Tú eres jugador. Son 2 por 5 ¿Qué dice? Ponte Reyes ¿En cuánto me merece el palo? Estoy en medio de un tiempo con el precio Tú ponle precio ¡Páralo, para! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Por qué me vuelte a saber así? Te creo que es el otro ¡Cállate! ¡Muchas gracias, güey! Tú volteaste, güey. No mames. Esto lo llevando. ¿Cuándo, güey? No, güey. Estamos volteando, nosotros. ¡Muchas gracias! Tengo fuego y todo más. Tengo tiempo, vamos a sumar un golazo que le tiene. Esperemos que sigamos así porque así nos mantenemos en el segundo lugar y nos conviene para la guilla. ¡Oh! ¡Madre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Eso! ¡Eh! ¡Madre! ¡Bravo! ¡Oterrón! ¡Oterrón! Tres a tres, tres a tres. ¡Eso! ¡Vamos! 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 3 a 3 El marcador final ¡Ah! Si Belén te hubiera metido encima Por lo menos hubiera disparado el ponte Otro destino tuviéramos, ¿no? Pero bueno, hay que esperar los resultados Y ver dónde terminamos esta jornada Y pelear en la última contra Pumas ¡Vamos! 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 ¡Vamos!